Con el mundo nos conocemos, compartimos varios desafíos y tareas, así que nos conocemos y sabemos que va a tener un excelente desempeño. Entonces decíamos, esto es el concepto, lo que presentamos, no de todo el gabinete, es apenas el criterio, saber de que aquí vamos a estar todos los paraguayos y que vamos a trabajar para hacer historia en el Paraguay. De eso se trata. Así que muchas gracias. Y hoy voy a pedir a Soledad que nos haga también, nos dé un mensaje. Muchas gracias, Presidente. Muy buenos días a todos y a todas saludar a nuestros compañeros, compañeras de equipo, a la gente que nos está viendo a través del trabajo fabuloso de los medios de comunicación, de los medios de prensa. Y celebrar hoy esta presentación, estamos caminando con pasos seguros hacia el nuevo Paraguay que queremos construir. Esto no es una cuestión anecdótica, casual. Estamos a conocer entonces los que formarían parte del gabinete de la Concertación Nacional. Sebastián Villarejo, como ministro del Interior. En el caso de Martín Burr, como ministro de Industria. Rafael Aguánez de la INO, como ministra de la Mujer. Teresita O'Hara, iría al frente del Sinafocal. Y la señora Ana Brun, como ministra de Cultura. Además del señor Edmundo Rolón, como ministro de Defensa. Son los nombres que acaba de dar a conocer el candidato a presidente por la Concertación, Efraín Alegre. Esta es una parte del gabinete que ya se dio a conocer en esta conferencia de prensa. Sigamos escuchando lo que manifiesta Soledad Núñez, la candidata a vicepresidente de la República. ...programas que necesitamos para derribar las barreras que hoy existen para las mujeres en la sociedad. No me queda duda que con Teresita vamos a trabajar para que esa crisis de capital humano, esas capacitaciones que necesitamos para que el empresariado, la industria, consiga gente, talento, con aprendizaje y conocimiento, sea una realidad. Llevar las capacitaciones a cada rincón del territorio nacional. El aprendizaje, el conocimiento, trabajar con la gente, ese talento humano que es vital para el desarrollo del Paraguay. Con la querida Ana Patricia, Ana Barra Patricia, un sector tan olvidado, la cultura. Tenemos un desafío, un compromiso que asume la concertación nacional con el sector cultural, con la cultura, el arte, la música, la danza. Tenemos que revalorizar nuestro patrimonio cultural. Vamos a trabajar para que haya un antes y un después a partir del 30 de abril en el Paraguay. Con el querido Martín, la industria, el comercio, dos sectores fundamentales para el desarrollo, el crecimiento económico. El Paraguay tiene que industrializarse. Tenemos que potenciar el comercio, estar al lado de los comerciantes. De este lado, con el querido Seba, la inseguridad, un tema tan presente en las demandas ciudadanas. No me quedan dudas, como decía nuestro presidente del trabajo que va a llevar adelante Seba en un ministerio sensible, importante, clave para el futuro. Y el estimado Edmundo, trabajar con el Ministerio de Defensa, revalorizar a las fuerzas militares, darle un rol que realmente se ocupe de cuidar el territorio nacional a nuestro país. Y, presidente, felicitarte por la designación, por los desafíos asumidos, por este equipo que se está integrando, liderado por nuestro presidente, que va a seguir creciendo. Esto es apenas una muestrita, un botoncito, de todo un equipo diverso, plural, donde van a estar colorados, como ven en esta mesa, liberales, encuentritas, patriarquilidistas, del Frente Guasú, de todos los sectores de la sociedad. Nunca más discriminación por la afiliación político-partidaria. Decirle a la gente que acá venimos a cambiar las cosas, cambiar la manera de hacer política, cambiar el modelo que hoy nos tiene en el atraso y construir juntos un nuevo Paraguay. Y cerrar, presidente, para contarme, pediste que comparta también el trabajo del plan de gobierno que estamos haciendo. Decirle a la gente que llevamos meses trabajando en mesas técnicas, en materia de medio ambiente, infraestructura, salud, educación. Y bueno, hay un equipo de mucha gente que está integrando este gran proyecto con el sueño de lograr el cambio del 30 de abril, pedirles que nos acompañen, pedirles su voto de confianza, que nos den una oportunidad para demostrar que las cosas se pueden hacer bien en el Paraguay. El 30 de abril, vota lista 3. Gracias. Bueno, de esta forma entonces se da a conocer los nombres de los que formarían parte del gabinete de Efraín Alegre en caso de llegar a la presidencia de la República. Bueno, recordemos entonces, Martín Muir iría como ministro de Industria, Sebastián Millaresco como ministro del Interior, Rafael Juan E. Laino como ministro de la Mujer, Teresita O'Hara iría al frente del Sina Focal, Ana Brun en el Ministerio de Cultura, y Edmundo Rolón como ministro de Defensa. Son algunos de los nombres entonces que se dan a conocer de manera oficial en esta conferencia de prensa en la concertación nacional.